En el atentado en contra del defensa del Deportivo Cali, Juan Sebastián Quintero en Jamundí y la recuperación de un celular que le había sido hurtado a una familia al sur de Cali entre las noticias de nuestro panorama regional. Hacia las 10 y 15 de la noche de este domingo, supuestos hinchas del Deportivo Cali quienes se movilizaban en una motocicleta, abordaron al defensa del equipo azucarero Juan Sebastián Quintero, quien iba en un vehículo, proceden a detener el automotor y la disparan en dos ocasiones. En el vehículo viajaba al defensa del Deportivo Cali junto a su hermano menor, hecho que fue rechazado por las directivas del plantel. El subcomandante de la policía repudió el hecho registrado en el barrio Alfaguara de Jamundí, sur del valle. Se presume que Nicolás Benedetti y Jason Angulo están siendo amenazados tras el estado actual del plantel azucarero. Cuando se desplazaba por el barrio Alfaguara del municipio de Jamundí en su vehículo personal, el cual el juzgador atiende el requerimiento de dos personas que iban en motocicleta y una de ellas esgrimió un arma de fuego impactándole la puerta izquierda del vehículo. De este caso no se presentaron lesionados, sin embargo ya nosotros tenemos las unidades de policía judicial atendiendo el caso y realizando la respectiva investigación con el fin de verificar qué sucedió ante este hecho. Igualmente él se encuentra con el acompañamiento por parte de la policía metropolitana de Cali y se están tomando las medidas preventivas alrededor de la sede deportiva e igualmente en la sede administrativa. Un hombre de quien se dijo que supuestamente es policía le habría disparado a su pareja sentimental, hecho registrado sobre la carrera 26 con calle segunda en inmediaciones de una reconocida universidad al sur del Cali. La mujer se recupera de sus lesiones ocasionadas con arma de fuego en un centro asistencial, mientras que la persona que le disparó fue capturada por la policía. Donde hay tres personas de sexo femenino que van caminando por la calle, son abordados por un sujeto, el cual sin mediar palabra agrede físicamente a una de ellas, ocasionándole unas lesiones con arma de fuego. Afortunadamente para ella se encuentra en recuperación en el centro asistencial. Del caso podemos evidenciar allí, de acuerdo a las investigaciones preliminares de la policía judicial, se han hecho allí unas imágenes, de unos testimonios, en la reacción de la policía, de acuerdo a la información allí de la ciudadanía, nos dan características de un vehículo en el cual se montó la persona que ocasionó este hecho. Cuadras más adelante, exactamente en el sector de La Ribera, la comuna número 5, este vehículo es ubicado con el conductor, donde obviamente allí queda capturada esta persona. De allí se desprenden muchas cosas, en este momento son materia de investigación. En video quedó registrado el atraco que cometieron dos hombres, quienes se movilizaban en una motocicleta a una pizzería ubicada en el sector de Valle de Lili, al sur de Cali. Uno de los presuntos delincuentes aborda a la familia e intimidándolos con arma de fuego los despojan de sus pertenencias de valor. La verdad fue muy rápida porque en el momento la patrulla llegó, hizo su ronda, me imagino que rutinaria al minuto y pues nosotros en el azare con los meseros del sitio le dijimos que le dimos una indicación, la verdad equivocada, pues porque no supimos para dónde cogieron y salieron detrás de la moto. Y la recuperación, pues la patrulla, los agentes llegaron unos, me imagino que unos, no sé, 10, 15 minutos después, pues obviamente con la indicación errada que le dimos, pues diciendo que más necesitábamos, que fue lo que nos hurtaron, le quedó un celular de alta gama, pues de alta gama no, sí de alta gama, y ellos me colaboraron pues con la localización del celular. Tras el registro visual y la reacción de las autoridades, se logró la recuperación de un celular de alta gama, hurtado en este hecho gracias al sistema GPS. Uno de ellos los aborda de acuerdo a lo que nos manifiesta la víctima, con un arma de fuego, los intimida y allí los despoja de sus pertenencias, al igual que un celular que tenía el niño que se encontraba también allí en la mesa. De esta acción, pues en el momento que las personas ya terminan esta situación, la patrulla va pasando allí por el sector, el señor afectado los llama, ellos acuden a este llamado, le manifiesta sobre la situación que se presentó, se van cuadras más adelante buscando al delincuente o los delincuentes que ocasionaron este hecho. Desafortunadamente en ese momento no logran la ubicación. Regresan al sitio, hablan con el señor, ya entablan una conversación más tranquila, donde pues ellos indagan sobre qué celular es el que se llevaron los delincuentes, él le manifiesta que es un teléfono de alta gama, inmediatamente la patrulla utiliza su tecnología allí, ubicando el teléfono, el señor los acompaña cuadras más adelante, donde el teléfono daba la ubicación y es allí donde los policías logran obtener el teléfono en un sitio donde los delincuentes huían, seguramente se les cayó.